muy buenas chicos estamos en un nuevo video para mi canal y hoy día vamos a ir a la balusa chile el grupo que quiero ver yo es The Offspring y Diplo los que conozcan a The Offspring suscríbanse y denle like ok ya no sé qué tenemos aquí es cierto hace mucho calor creo que eso fue mala idea así es como se ve estar en un concierto y y y y y y y la estatua de la libertad si ni siquiera estamos vamos a Nueva York estamos en Santiago estamos aquí pidiendo a nuestras comiguitas en Santiago 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 Ok chicos, estamos esperando Que ese Blink 182 Estamos esperando mucho a Blink Llevamos como 2 horas esperando ¿Cierto papi? Van como 40 minutos recién Nah, yo creo que ya llevamos como 1 hora y 10 Un momento El Catfire es el peor El Catfire es mejor, baby Be in this life You're an awful star You're not stupid Everything has fought to be said Yeah, he seems fuck you Yeah, he's a fan of the world Yeah, he's a fan of the world Well folks, the experience in a Lollapalooza fue super increíble El grupo que más me gustó fue The Offspring. Lamento no haberle mostrado Diplo porque es que ahí más adelante no quise verlo. Y durante el show de Munk me quedé dormido. Bueno, tenía sueño. Así que es por eso terminamos ahí en esa parte del Blink. Y espero que les haya gustado este video, así que si les gustó suscríbanse y también le denle al botón de like. Suscríbanse. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!